es mira bien este es otro tipo de captos que pues tú sabes que puedes al final siempre traen injertos mira este nos está regalando tres preciosas nenas las cuales son pequeñitas y son pequeñitas mira no son grandes pero éstas se dilatan hasta cuatro días su floración como puedes ver la parte de aquí arriba no sé si me alcanzas a ver esta parte que es roja es otro tipo de captos o sea prácticamente este captur de arriba no puede vivir sin el injerto que está abajo y la ventaja es que puede sacar más injertos desde el lado de aquí mío este también está acompañado con otras nenas allí que pues son plantas de aire se sobreviven casi pues sin nada mira están muy bellos están preciosos mira por dentro como son está muy bello y por aquí tenemos otro que lo estamos pues recién antiguo días ya que pues lo injerte es en color amarillo porque quiero ver la floración en color amarillo mira recién está injertado a ver qué pasa a ver si funciona y como puedes ver este no es el mismo que este otro y este de la flor rosada que pues el captur está por ahí por ahí a ver qué tal funciona a ver si funciona no funciona a ver qué tal da los la floración bueno te dejo eso es todo por el día de hoy mira está precioso está muy bello y hecha en montones de el montón floración mira por aquí llevamos más y más mira ahí están como alterados todos los las espinas las cuales llevan floración bueno bye te cuidas y nos vemos en un próximo vídeo bye bye